Tenemos información muy importante que ampliar con nuestro compañero José Martínez, quien se encuentra desde la zona 1 de Misco, precisamente, para ampliar la información ante el fallecimiento del diputado Álvaro Velázquez. José, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos. Adelante, José, muy buenas noches, cuéntanos más detalles. Tenemos importante información a esta hora de la noche. Efectivamente, Andrea, como tú lo mencionas, estamos ya ubicados acá en una de las colonias de la zona 1 de Misco, en donde desafortunadamente hoy se localiza el cadáver del diputado acá en este lugar, Álvaro Adolfo Velázquez, para ser exactos. En estos momentos tienes en pantalla el trabajo que están realizando las autoridades, las fuerzas de seguridad, los fiscales del Ministerio Público, en el interior de esta vivienda, marcada con el 2-65. Déjame comentarte que aún no han finalizado las diligencias. Hay fiscales del Ministerio Público en estos momentos procesando la escena. Y es que déjame comentarte que se dio a conocer también que desde hace algunos días el diputado no daba señales de comunicación. Es por ello que familiares deciden esta tarde venir hasta este lugar. Y es cuando lamentablemente lo encuentran fallecido. Él estaba enfrentando una crisis de salud, según lo que informaron sus familiares. Sin embargo, no imaginaron que él ya se encontraba fallecido. Eran ya tres días, según lo que comentan acá los vecinos en este sector, en los cuales no se miraba movimiento alguno en esta casa. Y fue hasta esta tarde que él fue localizado. Esto pues gracias a la información que hemos podido recabar acá en este lugar. Por supuesto fueron bomberos voluntarios los que se hicieron presentes también hasta este sector. Ya la escena pues custodiada por la Policía Nacional Civil. Los fiscales también del Ministerio Público realizando su trabajo. Ellos tienen mascarillas puestas. Lo que nos hace pensar que ya ha llevado algunos días el cadáver del diputado en este lugar. Sin embargo, esto será un informe que estará rindiendo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y NACIF hacia donde será trasladado ya en algunos minutos luego de que los fiscales del Ministerio Público terminen de recabar las evidencias en este lugar. Déjame comentarte, Andrea, que es importante mencionar que él estaba en el Congreso de la República gracias al Partido Convergencia. Sin embargo, pues ya era diputado independiente en su estadía en el Congreso de la República. 15 iniciativas de ley fueron presentadas. Te escucho, Andrea. José, mira, una pregunta. ¿Ya se han presentado hasta el momento algunas autoridades del Congreso ante este hecho? Claro que sí, Andrea. Déjame comentarte que la diputada Sandra Morán fue una de las que se pronunció al respecto. Ella confirmó la noticia. Fue, de hecho, pues la primera persona en confirmar esta noticia. También el diputado presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchía. El diputado Felipe Alejos también, pues, por medio de su cuenta de Twitter y sus redes sociales, ellos expresaron las condolencias a los familiares de este diputado, el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la ministra de Salud Pública y Existencia Social, Lucrecia Hernández Mack. Algunos de los funcionarios que se han pronunciado ya lamentando la muerte de este diputado, Álvaro Adolfo Velázquez. Y, por supuesto, también pidiendo a las autoridades del Inasif que entreguen pronto el dictamen de las causas de este fallecimiento. Te decía, Andrea, antes de la pregunta, que él, pues, se presentó un libro. Él es autor del libro Ideología, Burguesía y Democracia. Es uno de los textos que él publicó en vida. Y, como te decía, 15 iniciativas de ley fueron las que él presentó durante este tiempo que él fungió como diputado, cuando, pues, quedó por el Partido Convergencia. Y, últimamente, que ya él estaba en el Congreso de la República como diputado independiente. Andrea, así las cosas, así el panorama en esta colonia Lomas de Portugal, en la zona 1 de Misco. Por supuesto, agradecer el trabajo en cámara de mi compañero Willy Álvarez y, por supuesto, en la unidad móvil Marlon Arevalo. Andrea, regreso contigo a Estudios Centrales. Buenas noches. Gracias, José, por la información actualizada a esta hora de la noche. Lamentable la situación. Y ese es el panorama. Ya lo vio usted, amigo televidente, el cual se vive en la zona 1 de Misco. Continuamos con más información.